Yo creo que este es un trabajo totalmente institucional y sobre todo muy técnico. Aquí se revisa lo que pasó en determinado momento en algunos periodos de la administración y esto, bueno, si bien es cierto, ciertamente quiero creer que la gente ya está un tanto desesperada. La situación en la que se haya atrasado un poquito los resultados, pues es por obvias razones de que se tuvo que bajar el ritmo, no por parte de la administración municipal, sí por parte del despacho externo. Son gente que viene de fuera y que de una u otra manera, bueno, pues también ellos tienen sus políticas para salvaguardar su salud. Sin embargo, bueno, ya estamos prácticamente en la recta final, nada menos hace unos días tuvimos una plática con ellos, prácticamente, como les digo, ya estamos en la parte final, de un momento a otro nos van a dar los resultados y en base a ellos fui con mucha responsabilidad. Yo les he pedido mucha paciencia, sobre todo en el tenor, de que cualquier observación que salga tenga nombre y apellido en el tema de si son administrativas o si son por daño patrimonial. A mí no me gustaría generar o que la administración municipal generara una visión que fuera totalmente equivocada y que luego pueda caer en el ámbito de la no credibilidad. Yo creo que tenemos que ser sumamente responsables y en esa responsabilidad es la que me ha instruido el presidente municipal para que hagamos las cosas con transparencia, que demos buenas cuentas y que hablemos con claridad las cosas que van a avanzar dentro de la auditoría. Más o menos, ¿qué porcentaje lleva de que el avance le está a auditoría? Pues ya, Ale.